Bueno, no sé cuándo he cortado, pero bueno, decía que Celia Jiménez es cocinera, ya sabéis que yo no aguanto el tema chef, y desarrolla su cocina en el restaurante que lleva su nombre, Celia Jiménez, en una zona de Córdoba que se llama Arenas. Y también tiene un restaurante tipo bistro en el pleno centro de la ciudad. Ella pretende y sigue haciéndolo traer la cocina tradicional, la cocina absolutamente nuestra, a la cocina de diseño. Bueno, ostenta, es la segunda mujer, la tercera mujer en Andalucía que ostenta un sol-repsol. Esta mañana tuviste Sula, la otra es Monse de la Torre, en Úbeda. Con vosotros, Celia Jiménez, que os va a presentar una serie de platos muy interesantes y los que iremos discutiendo. Celia, gracias por estar con nosotros. Un beso enorme, virtual, pero enorme. Gracias, Fernando. Cuando quieras, comienzas. Perfecto. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y la verdad que es un placer participar en este congreso virtual. Se nos hace quizá un poco raro, ¿no? No estar delante de cocinando en vivo, pero bueno, pues una experiencia más. Pues creo que el orden que comenzamos con nuestra ensalada de aguacate, si no recuerdo mal por la grabación. Tenemos hojas verdes, si no recuerdo mal por la grabación. Tenemos hojas verdes de lechuga, zumo de lima, tomate verde, cebollino, aceite de oliva virgen hecha y vinagre de montilla morila. Y, por otro lado, tenemos una gamba blanca que va cruda y un salpicón. Salpicón que hacemos con pimiento rojo, verde y amarillo y cebolla roja. Bueno, la alineamos antes de salir con unas gotitas de aceite de oliva con sal y luego por encima lleva el granizado, que es un poco lo que completa nuestro plato y lo que nos sirve, sobre todo, como aderezo para esa gamba blanca. Bueno, yo creo que se entiende más como una ensalada, sobre todo por esa base que lleva de hoja de lechuga. Luego estáis viendo que lo acompañamos también con unos tomatitos cherry que asamos. Esa pipirrana o ese salpicón lo alineamos al momento para que mantenga algo de textura crujiente. Y, en cuanto al granizado picante de tomate, lo que hacemos es macerar los mismos pimientos y la cebolla, o sea, pimientos de color, la cebolla roja con zumo de limón y lo dejamos envasado al vacío para que la verdura suelte toda el agua de vegetación. Luego lo que hacemos es colarlo y lo emulsionamos con un zumo de tomate y lo ponemos a punto de sal, pimienta, unas gotitas de tabasco y aceite de oliva virgen extra. Y lo metemos en un pacollet para hacer un granizado. En este caso de los cítricos, que en nuestras pipirranas no tiene mucho sentido o muy escaso. Y ese jugo que tú vas a meter en la licuadora y después en la pacollet, realmente es casi 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 una leche de pantera, ¿no? Sí, es algo parecido. Realmente, bueno, sí, es un zumo de tomate que aderezamos con lima y, bueno, pues un poco con unas gotas de tabasco. Sí, sobre todo, pues para darle un toque picante, un toque refrescante y también un poco de acidez, porque, bueno, el aguacate tiene una textura grasa. Entonces, bueno, pues lo que es la base de nuestra ensalada, todo lo que es el granizado, pues lo que va a hacer es refrescar el conjunto y darle un toque de acidez y ayudar a que la gamba, cuando el cliente la consume, no esté completamente cruda, sino que se macera, digamos. Pues te voy a hacer una pregunta, Celia, es curioso. Bueno, le digo al respetable que todos los cocineros que están trabajando estos días aquí son todos miembros del grupo Gastroarte, como figura en la pantalla que tenéis a vuestra derecha. Realmente, Celia, quería decirte que esta mañana y ayer, tanto Diego como esta mañana Miguel Puche, y no sé si también, claro no, pero si los otros que han estado y los que vienen hablan del acevichado, del ceviche y cómo la gamba, en este caso, la gamba en tu caso y también en los anteriores, pasa un tiempo determinado desde que la echan hasta que la sirven. ¿Qué tiempo pasa desde que tú echas la gamba en esa maceración hasta que llega el cliente? No, muy poco tiempo. Realmente nosotros lo que hacemos es poner un poco de aceite de oliva virgenista y una gotita de sal. Eso sí lo hacemos mientras dejamos, o sea, unos minutitos antes, que además la gamba está atemperando, y luego, bueno, pues realmente desde que el granizado se sirve hasta que el comensal empieza a consumirlo, puede ser cuestión de un minuto aproximadamente. Fantástico. Os doy mi palabra de honor, que yo no se lo he dicho a Celia. Todos han dicho lo mismo. Hablan de entre medio minuto y un minuto. Más no es bueno, porque según, por ejemplo, Diego, que ya nacido entre aceviches, decía que más tiempo es hacer que el pescado, la gamba o el producto que sea, empiece a hacerse chicloso y a perder parte de sus propiedades. Entonces, es curioso que todavía cuando yo voy a comer a uno de esos ceviches con gente que dice que le gusta comer, dice que está crudo y verdaderamente es un crimen si estuviese pasado. Gracias, Celia. Vamos, tú una opinión. ¿Tú crees que la gente ya ha aceptado el ceviche como una forma de escabeche de ir y vuelta desde la península a América, que es de América a la península? Sí, pues yo creo que los ceviches, o sea, la gente los acepta completamente porque, bueno, nosotros no dejamos de tener elaboraciones muy similares, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos un boquerón en vinagre, realmente lo que estamos haciendo no deja de ser curar un pescado en vinagre, ¿no? En un zumo de limón. Y nosotros no consideramos que nos estemos comiendo un pescado crudo, ¿no? Cuando realmente no existe un tratamiento térmico. Entonces, yo creo que al final son técnicas de elaboración muy similares, donde el tiempo puede ser mayor o menor, pero prácticamente el resultado viene a ser el mismo. Una cocción en frío es por acción de un cítrico, de un adorno. Muy bien, eso es lo que yo quería que tú respondieras, porque hemos estado hablando de que el ceviche no deja de ser otra cosa que un elemento de ida y vuelta. La palabra ceviche, por si alguno de ustedes no estaba estos días atrás, sabemos científicamente, no lo dice Fernando Rueda, es una derivación fonética del término escabeche, que a su vez lo es del esquiviche árabe, como se pronunciaba de forma popular aquí en España, en la España islámica, a lo que hoy día tenemos por escabeche, que a su vez procede de Roma y de Roma, incluso de Persia. Es una forma de cocinar históricamente con el vinagre. Podían ser frío o podían ser caliente. Cuando yo he discutido esto con un sudamericano, decían que no, porque el ceviche es frío y nosotros hacemos escabeches calientes. Error. Como tú muy bien has dicho, Celia, los macronos y vinagre no dejan de ser un escabeche. Ellos no utilizaron el vinagre tan solo y tan simplemente porque fueron las esclavas blancas, es decir, las esclavas musulmanas que llevaron los conquistadores, las que hicieron allí el ceviche, ese escabeche con cítricos, que también llevaron los españoles porque el vinagre era muy, muy, muy caro. Perfecto. Y de hecho, curiosamente, sin que yo le dijera nada, Diego presentó ayer un ceviche caliente. Genial. Bueno, Celia, ¿le damos paso a la segunda? Primero, yo te voy a dar un aplauso. Míralo, fíjate que bien me sale. Y el público también, ¿verdad? Es que eso es lo que me gusta. A pesar de que sea amiga mía, vales mucho. Muchísimas gracias, Fernando. Venga, vamos al siguiente. Bueno, pues el segundo plato sí que es, como has comentado al principio, un plato que elaboramos con casquería. En este caso utilizamos una molleja de corazón de ternera, que es una glándula que se sitúa en el pecho del animal. Es muy apreciada por la textura que tiene. Y la acompañamos de una crema, de una raíz de apio anisada, setas de temporada y vino. Lo primero que hacemos es, cuando recibimos la molleja, es desangrarla en agua helada, hasta que se han eliminado todas las impurezas. Limpiamos retirando la piel que tiene exterior y lo que hacemos es envasar al vacío y cocinamos durante una hora a 65 grados. Transcurrido este tiempo, abatimos temperatura y reservamos hasta el momento del servicio. Luego, por otro lado, hacemos una crema con raíz de apio y con hinojo, que cocinamos confitándola con aceite de oliva virgen extra. Y luego trituramos hasta obtener un puré que sea fino y homogéneo. En este momento estamos utilizando como seta los níscalos, que es una de las setas que más se recolectan en la provincia de Córdoba, sobre todo en la zona de Posada y Villa Viciosa, donde se llegan a recolectar más de 40.000 kilos cada temporada. Y bueno, además elegimos esta seta porque es una seta que tiene textura, tiene unos toques dulces y amargos, que contrastan muy bien con la raíz de apio anisada, que quizás tiene un sabor también más dulce. Y unos tallitos de vino, ¿vale? Lo que hacemos al momento de... Espera, espera, disculpa, ¿qué he dicho? ¿Y un chorrito de vino, has dicho? No, y unos tallitos de vino. Ah, espera, espera, espera. Sí. Yo una cosa que te quería preguntar de la seta, que mucha gente no lo comparte conmigo. Una de las cosas que más me gustan de la seta, cuando están frescas y no llevan tiempos cortadas y tal, es la capacidad que tiene de transmitirme el olor a tierra mojada. A veces eso a la gente la desespera y lo ve negativo. ¿Tú qué opinas de eso, Celia? Bueno, yo creo que es una de las grandes cualidades que tienen las setas, como cuando tú has dicho, son setas que están en temporada y están frescas, ¿no? De hecho, nosotros en este momento utilizamos el níscalo, pues, porque está en su mejor momento en Córdoba. Y además, para nosotros este plato es un plato muy otoñal. Es decir, la raíz de apio, la casquería, que al final hacemos también un jugo de carne, lo cocinamos en un plato ya caliente, de otoño, y sobre todo el aroma y la textura y el sabor de la seta, yo creo que es un plato que nos evoca la época, la estación del año en la que estamos. Entonces nosotros, además, la cocinamos muy poquito, la limpiamos justo al momento de utilizarla. Evidente, o sea, con un pincel eliminamos la tierra y le damos un marcado muy, muy leve para que mantenga la textura crujiente y ese sabor a tierra del que tú hablas. Y yo creo que cuando las setas están en esta temporada, no te digo que se consuman prácticamente crudas, pero sí muy poquito cocinadas. O sea, yo creo que cocinar en exceso una seta, al final lo que hace es que pierdes la textura, pierdes el sabor y muchísimos de los aromas. Totalmente de acuerdo contigo. Hay setas que a mí me vuelven loco, que también se dan en la zona, la línea de Ronda, que es una zona para la micología fantástica, es la que llaman la seta del César o el huevo frito, que realmente yo la he llegado a probar, la ponía el gran maestro de la cocina andaluza, que es y sigue siendo Adolfo Jaime, es cortada como en finas láminas y alineada como una ensalada por encima con aceite muy suave para que no le dé, ni siquiera le quite ningún batiz, una pequeñísima gota de sal y punto. Y estaba realmente rica. Cuando la seta es buena y es capaz de transmitir de tantos tipos de sabores, no creo que sea preciso echarle ningún tipo de aliño de ningún tipo. Por cierto, Celia, ¿te has jugado? Sí, me he ido, es que he tocado el móvil y me he ido por ahí un rato. Bueno, ya sabía que te estaba yo cansando mucho. Ay, no, no te preocupes. Bueno, pues ahí lo que tenemos ahora mismo en pantalla es un jugo de ternera que hacemos con huesos de ternera, dejándolo reducir mucho, añadimos hierbas aromáticas de monte frescas, tomillo, rodero y bueno, pues a la hora del pase, simplemente en el fondo del plato colocamos la raíz de apionizada, la molleja, que la marcamos muy bien pues para que tenga una capita crujiente por fuera, los taditos de biming, nuestra seta hecha al momento y bueno, terminamos con un cordoncito de jugo, una hojita de tomillo y listo. Fantástico, pues te damos otro aplauso. Gracias, Fernando. Bien, una cosa más, Celia. Ahora viene un plato que me interesa muchísimo porque ya hemos hablado de él, no del plato, pero sí del ingrediente. Lo presentas y luego me va a permitir que yo juegue con la gente, ¿vale? Por cierto, me gustaría, hasta ahora, a ver, en el público, ¿queréis levantar la mano tal que así? Aquellos que crean que la casquería es un alimento, digamos, considerado noble históricamente. Bien, Celia, yo levanto la mano para decir que no. La casquería ha sido siempre utilizada como para el pueblo porque se consideraba buena la carne que se podía cortar con cuchillo y tenedor en filetes grandes. El resto era la que se daba al pueblo. Por eso, el 99% de las recetas populares hechas con casquería son recetas tradicionales. Decía que el plato que vamos a presentar ahora es una fritura de pescado en adobo, es un róbalo frito en adobo con una emulsión de perejil y una cebollita encurtida en vinagre de Pedro Jimena. Perfecto, Celia. Ahí quería llegar yo. Voy a decir una cosa y luego ya te dejo. Os voy a pedir un favor a todos los que estáis ahí en la sala, que me imagino que estáis en vuestra casa, y tenéis por delante un papel y un lápiz, ¿verdad? Por favor, cojan papel y lápiz. Cojan un papel y un lápiz y escriban lo que yo les voy a decir. Vamos a ver. Primero os voy a contar la historia. Ayer estuvimos hablando de la alubina y hablábamos, la hizo Diego, porque Diego se dedica a productos, generalmente pescados, que están cuidados en acuicultura o en acuaponía. Y yo os comenté que la alubina era lo mismo que el róbalo, y ahora lo que quiero es demostrarlo. Si tenéis un papel y un lápiz, yo os dije ayer que en toda la cuenca del Mediterráneo, de origen latino, en Roma, a la alubina, a este pescado, se llamaban el lobo del mar, porque en esta época, precisamente en esta época del año, acude hasta nuestras costas para comerse las crías de los vaquerones y de otras especies que crecen por el Mediterráneo, y se le conocía como lobo, el lobo del mar y el despectivo lobarro. Entonces, os voy a pedir un favor, se llamaban lobarro, yubarro, yubarret, yobarro, en toda la cuenca mediterránea. Escriban, por favor, con papel y lápiz, escriban las tres sílabas, lobarro, separadas. Lo, barro, las separan. Me imagino que saben que cuando se dice monja muchas veces, sale jamón. Eso se llama metátesis inversa. De tanto decir lobarro, se terminó por decir, léanlo al revés en las tres sílabas, por favor. No vale. Robado, efectivamente. Es como en toda la cuenca, sobre todo andaluza, desde la zona de Cádiz hasta prácticamente Almería, la gente de la mar no lo conoce como lubina, ni le interesa saberlo. Es el robalo. Y me gusta que Celia, cuando utiliza una lubina salvaje, ha utilizado un robalo, o róbalo, que de las dos formas es correcta. De hecho, todavía hay en Málaga una calle, en la barriada popular y marenga del palo, que se llama calle Robalo. Por eso, diferencia. Y me gusta que la alta restauración, cuando utiliza un animal salvaje, le dé su nombre real. La palabra lubina es la utilización de un cultismo. Ir a las fuentes latinas para buscar el nombre, porque decir que tenían, igual que en Dorada no ha cambiado, es decir, que tenemos un robalo de principatoria, sonaba feo. Y le buscaron un cultismo que sonase más bonito, lubina. Celia, no te molesto y ya me callo. Gracias, Fernando. Bueno, pues como decía, nosotros lo que hacemos es sacar ese adobo fuera del pescado y el robalo simplemente al momento del servicio lo que vamos a hacer es pasar por salar, evidentemente, pasar por una harina de fritura y freír en abundante aceite de oliva virgen extra a unos 180 grados aproximadamente. Y luego sacamos el adobo fuera del pescado. Para hacer ese adobo, lo que vamos a hacer es asar en la llama, como tradicionalmente se hacía, cabezas de ajo, cebolla y pimiento rojo. Una vez que toda esa verdura la tenemos muy bien asada, la vamos a meter en una olla a presión con las espinas del pescado y la vamos a poner a cocer con agua. Cuando está cocida, la tenemos en torno a unos 20-25 minutos, lo que hacemos es que abrimos la olla y con ayuda de una turnis lo vamos a triturar todo para romper las espinas y para triturar la verdura. Lo vamos a colar por un colador de malla fina y nos vamos a quedar con el caldo resultante. Y ese caldo resultante lo que vamos a hacer es incorporar todos los ingredientes que son tradicionales de nuestro adobo. Es decir, vamos a incorporar el vinagre de montilla, vamos a incorporar el orégano, vamos a poner a punto de sal, vamos a incorporar el copino y evidentemente lo vamos a texturizar, pues para tener una textura untuosa. Eso será lo que nos sirva como base de nuestro plato y realmente son los mismos ingredientes que si hiciéramos un pescado en un adobo tradicional, que lo que haríamos sería meter el pescado en el adobo, dejar macerar y luego hacer una fritura. Por otro lado vamos a hacer una emulsión de perejil, también lo vamos a hacer en nuestra pacoller, metemos hojas de perejil cruda con un espesante en pasta y zumo de limón para que no se oxide, aceite de oliva virgen extra y sal. Lo vamos a congelar, trituramos al momento del servicio y meteremos en una manguita esta emulsión de perejil y también unas cebollitas pequeñas de guarnición que lo que haremos es escaldar en agua y luego las incultiremos en un vinagre viejo de montilla morila, un vinagre de pechi. Estos son todos los elementos que tiene el plato. A la hora de servir lo que hacemos es calentar el adobo, lo ponemos en el fondo del plato, freímos nuestro róbalo, freímos el pescado y terminamos con la emulsión de perejil y con la cebollita encurtida en el vinagre de Pedro Jiménez. Fantástico, Celia. Como estáis viendo en la imagen. Y luego, bueno, pues claro, a la hora de comer el cliente corta el pescado y lo mezcla con ese adobo. Es un adobo suave, pero realmente aparece el vinagre, aparece el comino, el orégano, las verduras asadas y bueno, pues la verdad que es un plato que a nuestros clientes les gusta bastante y está muy rico. Es curioso, Celia. Ha habido ya, utilizando el vinagre, todos, ¿no? Ha habido dos personas, o sea, dos compañeros tuyos, hombres, que han hablado del vinagre. Cuando yo les he preguntado qué tipo de vinagre para los escabeches y tal lo utilizan, me han dicho que utilizan un vinagre normalito y a veces sí le echan un poquito de buen vinagre. Y ha habido también dos mujeres, tú y Charo, que habéis hecho uso de un magnífico vinagre de reserva. Ella utiliza tanto uno de 25 años de Jerez como uno similar de Córdoba, que yo siempre digo que no se puede decir el nombre, pero es Torre Albala. Fantástico. Hombre, esperando, yo creo que nosotros, o sea, evidentemente, Andalucía siempre, tú sabes que siempre lo hablamos, la despensa es muy rica, pero bueno, nosotros al final en Córdoba yo creo que tenemos que presumir de los productos que tenemos de nuestras denominaciones de origen y evidentemente es cierto que muchas veces al vinagre en la cocina, porque sí en la sala, pasa como los aceites, ¿no? No se le ha concebido la importancia suficiente, o con los vinos para cocinar, ¿no? Que parecía que para la cocina servía cualquier vino. Nosotros a día de hoy le damos la misma importancia al vino en la cocina que en la sala y le damos, por supuesto, la misma importancia al uso que hacemos de los vinagres y evidentemente utilizamos vinagres de nuestra zona, porque, bueno, si tenemos unos productos magníficos, ¿cómo no utilizarlos a la hora de hacer nuestros platos? Fantástico. Trabajo está costando, ¿eh? Trabajo está costando. Yo no sé la edad media de los que estáis delante nuestra, pero yo recuerdo que ir a un buen restaurante hace 20 años o 15 años lo normal era que, bueno, igual me equivoco, igual son más, pero no sé, ya los hombres, los que somos viejos ya calculamos más los años, pero lo normal era que te pusiesen, cuando te sentabas, una tarina de mantequilla y ¡pam! Hoy día eso no se ve, afortunadamente. Hemos logrado imponer nuestros aceites y estamos todos orgullosos de nuestras marcas por su ser. No porque fuese una marca mejor que otra, decir marca me he equivocado, quería decir variedades. Tenemos variedades excepcionales, unos de los más conocidos por su picor y tal, como puede ser la picual, a otros más dulces, como puede ser la hojiblanca o como puede ser la verdial. Esa diferencia es importante y guisar con ellos es importante porque guisamos con la capacidad que tienen ellos de transmitirnos sabor. Celia, igual pasa con el vinagre y yo sé que tú estás muy orgullosa de tu tierra y sé que lo llevas a gala y sé que intentas que todo lo que tú dices sea una forma de decir pongo a mi tierra en el plato. Soy capaz de deciros por lo que pongo y cómo lo guiso lo mejor posible la dignidad del guiso de tu tierra. A pesar de ello, la gente cuando yo digo estas cosas se asombra cuando, por ejemplo, tú has utilizado un pescado y he dicho es que el pescado también se ha cogido históricamente dentro. Es muy interesante que sepan ustedes que el pescado en España era fundamental por el tema de la cuaresma en épocas antiguas. Y que el 99% del pescado que se consumía era un pescado que estaba llamado cecial, esto es, salado, como podía ser el bacalao. Y en todos los libros de cocina cuando se utilizaba el atún o cualquier otro tipo de pescado la primera línea decía de salar el atún, de salar la merluza, de salar cualquier pescado. De modo que hoy día no tenemos necesidad de eso gracias a los sistemas de transporte. Y por supuesto, Celia, gracias por tu recetario. Y ahora, si tú me permites, le voy a pedir al público si alguien quiere hacer alguna pregunta que me imagino estará en el chat. Voy a ver si aparece alguna, que sí, parece que hay alguna. A ver, dice, supongo que serán platos con ingredientes mediterráneos. Pregunta de VVARO95. Sí, por supuesto, son todos ingredientes mediterráneos. ¿No, Celia? Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, realmente, y no solamente ingredientes, sino evidentemente técnicas de elaboración, ¿no? O sea, la fritura, evidentemente, es una técnica de elaboración completamente tradicional. Evidentemente, hacemos una fritura en aceite de oliva virgen extra. Y luego, pues, el resto de los ingredientes, al final, en nuestros platos, como podéis ver, pues, estamos utilizando verduras, estamos utilizando frutas, estamos utilizando productos frescos y en la medida de lo posible productos en temporada.